en el vídeo de hoy trataremos de dar respuesta a ciertas inquietudes si deseas adelgazar sentirte bien y con más energía aquí te presentamos el fabuloso jugo verde que no es más que una combinación de frutas y vegetales que te ayudarán a sentirte mejor y a bajar de peso desintoxicarte y bajar de peso al mismo tiempo lo puedes lograr con este nutritivo jugo es una de las mejores maneras de depurar las toxinas de nuestro organismo y si lo tomas en ayunas es milagroso ahora bien todos sabemos que debemos consumir verduras y vegetales verdes ya que dan al cuerpo las vitaminas y minerales que necesita para generar energía el jugo verde es una manera rápida de nutrir las células de nuestro organismo con los nutrientes que necesita o sea alimentar el cuerpo de manera celular para perder peso más rápido es ideal empezar a tomar este jugo dos veces al día y esto se debe al alto contenido de enzimas aconsejamos tomar un vaso en ayunas y otro ocho horas después hará milagros en tu dieta y te sentirás muy bien existen varias versiones de este jugo o licuado aquí te presentamos una de ellas ingredientes que vamos a necesitar para esta ocasión dos ramas grandes de apio dos pepinos dos limones un ramo de col rizada también conocido como que yo en inglés un ramo de espinacas tres manzanas rojas un toque de jengibre es opcional si no tienes extractor de jugo que en este caso sería lo ideal puedes licuar lo o poner todos los ingredientes en una licuadora y después colarlo que también funciona si la apariencia de este licuado no te convence porque tiene un aspecto pantanoso y verde no te dejes guiar por las apariencias aunque pueda que no lo creas con solo mirarlo este jugo verde tiene un sabor delicioso la mezcla de las hojas verdes el agua el apio y el sabor dulce de la manzana hacen la perfecta combinación muchas de las combinaciones de jugos de vegetales son nutritivas pero diría que esta es una de las mejores para empezar a añadir jugos a nuestra dieta diaria vamos a compartir un poco de los beneficios que trae el consumir jugos verdes en nuestra dieta para bajar de peso específicamente la clorofila es el foto químico que le da el color verde intenso a las plantas y hojas es similar a la hemoglobina de la sangre que transporta el oxígeno como un poderoso desintoxicante y rejuvenecedor se podría decir que la clorofila es la base de la cadena alimenticia es necesaria por su alto contenido de enzimas que ayuda a la digestión de alimentos y a balancear el ph del cuerpo también la gran cantidad de antioxidantes que son importantes pues nos mantienen joven y saludable los antioxidantes combaten los radicales libres que se forman durante el proceso de oxidación del cuerpo también es alcalinizante para mantener un cuerpo delgado los jugos verdes son ricos en enzimas y tienen un alto contenido en mineral que ayuda a restaurar la alcalinidad normal de los tejidos del cuerpo lo más importante es empezar el proceso de curación de adentro hacia afuera limpiando y nutriendo las células para acabar con el problema desde la raíz y como dijimos al inicio no solamente perderás peso sino que te sentirás mejor y lleno de energía piensa tú decides tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo cuida de ti es el consejo que te damos y este es un vídeo más de h sea channel tu nutricanal siempre estaremos trabajando para ti no olvides suscribirte y si ya eres uno de nuestros seguidores te agradecemos por tu apoyo esto es todo por hoy y te deseamos un maravilloso día